Hola, hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo vamos a continuar con otro cuadrado granny de esta cajita. Como ya os dije en los vídeos anteriores, estoy haciendo un cuadrado granny en cada vídeo, empezando de los más fáciles a los más difíciles. Así que voy a continuar con este cuadrado granny que es uno parecido al clásico pero es un poco diferente. Y como ya os dije, estoy intentando coger los colores parecidos al granny que tengo en la cartulina. Tengo aquí el librito de todos los cuadrados granny que trae el patrón y también lo explica en letras. Y como podéis observar también está en la parte trasera de la tarjeta y nos dice que en la página 29 vamos a encontrar este patrón. Ya tengo el patrón y las instrucciones y voy a utilizar el gancho de 3 milímetros que corresponde aproximadamente al tamaño de hebra que tengo. Vamos a ir empezando con un anillo mágico y como podéis observar tenemos el centro de color rosa clarito y el anillo mágico lo voy a hacer de esta manera. Me voy a colocar el cabo en el dedo índice, le doy la vuelta, lo voy a cruzar por el cabo de inicio, introduzco el gancho por debajo, cojo la hebra que está encima, saco y voy a hacer una cadenita para asegurar. Cuando ya tenemos el arro mágico preparado, lo cerramos un poquito. Ahora nos dice que tenemos que subir tres cadenitas. Como ya tenemos una cadenita, vamos a hacer dos cadenitas y tenemos que hacer dos puntos altos al lado. Cogemos hebra, introducimos dentro del arro mágico, sacamos, pasamos por dos y por dos. Vamos a hacer otro punto alto, cogemos hebra, sacamos, pasamos por dos y por dos. Una vez que tenemos estos tres puntos, porque las cadenitas nos cuentan como un punto alto, nos dice que tenemos que hacer dos cadenitas. Después de hacer las dos cadenitas, tenemos que hacer otro grupo de tres puntos altos. Tomamos hebra, sacamos, pasamos por dos y por dos y vamos a hacer dos puntos altos en este grupo. Cuando ya tenemos el segundo grupo de tres puntos altos, tenemos que hacer otras dos cadenitas. Y vamos a continuar así hasta formar cuatro grupos de tres puntos altos separados por dos cadenitas. Cuando llegamos al final de la vuelta, tenemos las dos cadenitas de separación y vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado en la tercera cadenita. Introducimos el gancho, sacamos y pasamos por el bucle que tenemos en el gancho. Apretamos este arro mágico para cerrar el círculo. Antes de cortar la hebra, vamos a hacer una cadenita para asegurar. Cortamos la hebra y estiramos. Como ya os dije en los vídeos anteriores, para que este arro mágico con el tiempo no se vaya abriendo, porque como podéis observar, con el tiempo, si se mueve, se va abriendo este centro. Con una aguja lanera por la parte trasera, vamos a ir escondiendo este cabo y lo llevamos hasta el centro. Una vez que lo tenemos en el centro, vamos a hacer un nudo doble entre los dos cabos. Cuando ya tenemos el doble nudo, vamos a cortar los cabos. De esta manera, nos aseguramos que el centro se va a quedar cerrado. Ahora vamos a pasar a la siguiente vuelta y la segunda vuelta está en color fucsia. A mí me gusta siempre hacer un nudo de inicio antes de empezar con el siguiente color. Una vez que tenemos el nudo de inicio, enganchamos en cualquier esquina. Una vez que tenemos las tres cadenitas, tenemos que hacer otro grupo de tres puntos altos. Y como ya tenemos las cadenitas como un punto alto, solo nos falta por hacer los dos puntos altos. Dos cadenitas de separación. Y volvemos en la misma esquina con otros tres puntos altos. Una vez que tenemos esta esquina acabada, vamos a pasar a la siguiente. Sin cadenita de separación, directamente pasamos a la siguiente esquina. Así que cogemos hebra y dentro de esta esquina volvemos a hacer otro grupo de tres puntos altos. Las dos cadenitas de la siguiente esquina. Y volvemos con otro grupo de tres puntos. Y de nuevo vamos a pasar a la siguiente esquina sin cadenita de separación. Y vamos a hacer lo mismo en las otras dos esquinas. Cuando llegamos al final de la vuelta, vamos a cerrar un punto deslizado en la tercera cadenita. La cadenita para asegurar y vamos a cortar la hebra. La tercera vuelta la vamos a hacer en color naranja. Ya tengo el nudo de inicio, así que voy a enganchar en cualquier esquina. Cojo la hebra y voy a subir tres cadenitas. En esta vuelta vamos a hacer más o menos lo mismo con la diferencia que en estos espacios del medio. Vamos a hacer otro grupo de tres puntos altos. Así que vamos a hacer la primera esquina que sería lo mismo. Tres puntos altos. Las dos cadenitas de separación y otro grupo de tres puntos altos. Sin cadenitas de separación pasamos a este espacio y vamos a hacer el grupo de tres puntos altos. Pasamos directamente en la otra esquina. Y vamos a continuar así en toda la vuelta. Cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadenita. La cadenita para asegurar y cortamos. Vamos a hacer ahora la cuarta vuelta que es de color amarillo y de nuevo enganchamos. En cualquier esquina subimos las tres cadenitas y vamos a hacer el primer grupo de tres puntos altos. Las dos cadenitas y el otro grupo de tres puntos. Pasamos al siguiente espacio con un grupo de tres puntos. En el siguiente espacio otro grupo de tres puntos. Pasamos al siguiente espacio con el punto de tres puntos altos. Y la otra esquina. Y vamos a continuar así en toda la vuelta. Cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadenita y cortamos la hebra. Vamos a hacer ahora la quinta vuelta con el color verde neón. Vamos a empezar en cualquier esquina, introducimos el gancho, sacamos y vamos a hacer una cadenita. Aquí nos dice que en el primer punto de la vuelta anterior tenemos que hacer un punto bajo, así que introducimos el gancho cogiendo los dos bucles. Este cabo lo vamos a ir escondiendo mientras vamos a tejer. Sacamos y pasamos por los dos. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto bajo. Y aquí nos dice que ahora nos toca hacer en el tercer punto un punto medio alto. En el tercer punto vamos a tomar hebra, introducimos el gancho, sacamos y pasamos por los tres bucles que tenemos en el gancho. Ahora nos dice que tenemos que hacer una cadenita. Pasamos al otro grupo y en el primer punto vamos a hacer otro punto medio alto igual que este. tomamos hebra, sacamos y pasamos por los tres bucles. Ahora nos dice que tenemos que hacer en los siguientes dos puntos, dos puntos altos. dobles. Igual que hemos hecho en la vuelta anterior, tomamos hebra, introducimos, pasamos por dos y por dos. En el siguiente vamos a hacer lo mismo, por dos y por dos. Ahora nos dice que tenemos que hacer dentro de este espacio, dos puntos altos dobles. Así que tomamos dos veces hebra en el gancho y vamos a pasar en este espacio. Y aquí sacamos, pasamos por dos, por dos y por dos. Vamos a hacer dos cadenitas de separación antes de hacer el segundo punto alto doble. Las dos cadenitas, dos veces hebra en el gancho, pasamos por dos, por dos y por dos. Ahora pasamos al otro lado y vamos a hacer lo mismo. Los dos puntos altos en los primeros dos puntos, tomamos hebra. El primero lo tenemos siempre un poco escondido, así que lo identificamos, sacamos, pasamos por dos y por dos. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer lo mismo. En el último punto de este grupo tenemos que hacer el punto medio alto, así que tomamos hebra, introducimos el gancho, sacamos y pasamos por los tres bucles. Y ahora nos dice que tenemos que hacer un punto deslizado en el espacio de la esquina. Así que vamos a deslizarnos en este punto y desde aquí pasamos al otro lado. Y vamos a hacer lo mismo. Los dos puntos bajos. El punto medio alto. La cadenita. El otro punto medio alto. Los dos puntos altos. Los dos puntos bajos. Dentro de este espacio los dos puntos altos dobles. Las dos cadenitas de separación. Y el otro punto alto doble. Pasamos al otro lado y vamos a hacer los dos puntos altos. El punto medio alto. La cadenita de separación. El otro punto medio alto. Y los dos puntos bajos. Nos deslizamos a la siguiente esquina. Y vamos a continuar así en toda la vuelta. Y vamos a cerrar con punto deslizado en esta cadenita que hicimos al inicio. Pero solo vamos a coger el bucle de la parte trasera. Vamos a hacer la sexta vuelta. Y vamos a empezar en cualquier lado donde tenemos las dos cadenitas. Vamos a hacer dos puntos altos dobles. Introducimos el gancho. Sacamos. Y en esta vuelta vamos a empezar con puntos altos dobles. Así que vamos a subir cuatro cadenitas. Estas cadenitas corresponden a un punto alto doble. Y aquí mismo vamos a hacer dos puntos altos dobles. Tomamos dos veces hebra. Sacamos por dos, por dos y por dos. Volvemos a tomar dos veces hebra. Pasamos por dos, por dos y por dos. Las dos cadenitas de la esquina. Y vamos a volver con otro grupo de tres puntos altos dobles. Ahora tenemos que pasar entre los dos puntos medio altos donde tenemos la cadenita. Y vamos a hacer un grupo de tres puntos altos. Aquí mismo donde tenemos la cadenita vamos a hacer tres puntos altos. Tomamos una vez hebra. Pasamos por dos y por dos. Y otros dos puntos altos. Ahora tenemos que pasar a esta esquina donde tenemos el punto deslizado. Aquí mismo donde hicimos el punto deslizado. Y tenemos que hacer otro grupo de tres puntos altos. Vamos a pasar al siguiente espacio donde tenemos la cadenita y vamos a hacer otro grupo de tres puntos. Pasamos en esta esquina y tenemos que hacer dos grupos de tres puntos altos dobles separados por dos cadenitas. Pasamos en esta esquina y vamos a hacer dos puntos altos. Caeramos la vuelta con punto deslizado en la cuatro cadenita. cadenita. Vamos a hacer ahora la penúltima vuelta que es de color lila. Me quedé sin batería y no pude grabar esta vuelta pero en realidad es la misma vuelta que hicimos al inicio que son los grupos de tres puntos altos y las esquinas que llevan los dos grupos separados de dos cadenitas. Vamos a hacer ahora la última vuelta y de nuevo empezamos en cualquier esquina. Subimos las tres cadenitas y vamos a hacer en la esquina tres puntos altos, las dos cadenitas, el otro grupo de tres puntos altos. Ahora vamos a pasar al siguiente espacio y ahí mismo vamos a hacer un grupo de cuatro puntos altos. Pasamos al siguiente espacio y de nuevo vamos a hacer un grupo de cuatro puntos. altos. Y como podéis observar en estos espacios tenemos grupos de cuatro puntos altos, tres puntos, dos cadenitas y tres puntos. Y vamos a continuar así todo alrededor. Cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadenita. La cadenita para asegurar y cortamos la hebra. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así no se vayan sin dejar un like a este video y nos vemos a la próxima. Chau chau.